El fin, tapame los cielos, hay falta personal, Cuco Valoy le dice que no, Cuco Valoy le dice para donde iba baby, abusadores. La interpretación, con el 4 de lado,atferno en la venta y el lugar se les trabaja. ¡Vamos! Tranquilado Dios mío, el pase de Fanta hacía el canasto mucho mejor. 52-44 el partido. Pase con el B. El B con el Firulay, el Firulay tapado por Cusco Valoy. Para Bumbino Baby. Durán con el Cusco Valoy la puso alto. La creció que se tentó para la jugada, para la falta y el canasto cuenta. Está muy duro el niño.